Hola, soy Matías de Tico Coffee y en el corto tutorial de hoy vamos a hablar de mi querida, amada, cafetera italiana o la mocha. Le voy a explicar primero por quién fue inventada y cuándo y cómo funciona la mocha. La cafetera italiana o también como se le dice en Italia la mocha fue inventada por Alfonso Bialetti en 1933 y la misma marca la Bialetti la hizo famosa en todo el mundo. Originalmente o todavía hoy en día la mocha se produce de aluminio o también de acero y una de las características es que tiene diferentes partes como puede observar en esta cafetera. Hoy en día ya existen otros modelos que son también redondos y la cafetera está disponible desde una taza hasta 18 tazas. Pero ojo, si hablamos de cafetera y tazas no estamos hablando de las tazas de 220 o de 230 mililitros, sino de tazas pequeñas, de las piñquetas que normalmente uno usaría también para el expreso. Esta es la cafetera por ejemplo para tres tazas, o sea, tacitas. Bueno, vamos a hablar de cómo funciona la cafetera, la mocha. Primero de todo, la mocha, la cafetera italiana consiste de tres partes, lo que tengo aquí en mis manos. Esta es la parte inferior, que es prácticamente el contenedor donde vamos a poner el agua. Es la parte donde el agua va a hervir. Y dependiendo de qué tamaño es, obviamente de para cuántas tazas es la cafetera italiana, eso es más grande o incluso hay unos que son más pequeños. Una particularidad de eso es que tiene una válvula de seguridad que en algunos minutos le voy a explicar para qué es. Después tenemos el filtro que tiene la forma de embudo, que se coloca una vez que tenemos el agua aquí en el contenedor, se coloca así. Y aquí vamos a poner el café molido. Y la tercera parte es la parte, digamos, de arriba, que en la parte inferior también tiene un segundo filtro para evitar que muchas partículas finas pasen a la bebida. Porque la bebida o el café ya listo, extraído, va a salir de este pequeño tubo y se va a colocar en esta parte interior. Y esas son las tres partes de la cafetera italiana. Bueno, ahora vamos a ver cómo se prepara el café en la moca o la cafetera italiana. Aquí tenemos nuestras tres partes y tenemos el café molido. El café molido lo tenemos en una molienda que es un poquito más grueso que la molienda del espresso. Y para comparar, podemos decir que es como sal fina. Primero tenemos que llenar nuestro contenedor donde va a hervir el agua. Lo vamos a llenar hasta más o menos donde llega la válvula de seguridad. Y normalmente mucha gente lo llena directamente desde el grifo, desde el tubo de la casa. Pero yo le recomiendo de llenarlo con agua precalentada. Agua precalentada que puede calentar en un calentador de agua o también sobre un pichel separado sobre la cocina, sobre el disco de la cocina. La razón es simplemente es para evitar que con agua fría el café molido se quede demasiado en contacto con el metal caliente. Y esto puede provocar que el café pierde aromas y puede dar también notas un poco a quemada. Entonces, usando agua caliente, el tiempo que va a durar la preparación se va a disminuir. Y vamos a evitar un poquito este efecto. Entonces, por esta preparación he preparado, he precalentado agua caliente en la cafetera. Y vamos a llenar esta parte. Así. Perfecto. Llegamos como hasta la válvula de seguridad. Y vamos simplemente a colocar el filtro. Haga mucha atención que a colocar el filtro no sube el agua dentro del filtro. Porque si luego ponemos el café, puede pasar que ya el café empieza a extraer. Y en este momento todavía no queremos que arranque la extracción. Luego le vamos a poner el café. 1, 2, 3, 4, 5, con 5 y media, 6 de esas cucharlas que normalmente usamos en la cocina. Lo que puede hacer es moverlo un poco así. O hay también gente que nada más lo distribuye. Un poquito como se hace también en el espresso. Perfecto. Y como última parte, vamos simplemente a enroscar la parte superior. La vamos a cerrar bien. Ok. Perfecto. Así. Ahora, cuando vamos a poner la cafetera sobre nuestro disco. Primero de todo, le recomiendo de ponerla en un calor medio y no en el más caliente. Y lo que va a suceder aquí adentro es lo siguiente. Finalmente, el agua con el calor va a empezar a crear vapor. Y este vapor se va a expandir y va a presionar sobre la superficie del agua. Y la única salida para el agua es la terminal del tubito del embudo. Y con eso el agua va a subir, va a tocar el café donde va a empezar la extracción. Y va a subir más, 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 hasta llegar ya preparado en nuestra parte superior. Cuando nosotros vemos en la cocina que está empezando a salir el café, es muy importante que nos quedemos con la cafetera. Por favor, no preparen la moca y se van a bañar o se van a otro cuarto. Porque cuando se prepara la moca, tenemos que esperar que sale el café y cuando ya vemos que está lleno, podemos quitar la cafetera del disco. Evitamos, por favor, que ya una vez salido el café, empieza aquí a salir humo, o sea, no humo, vapor o gotitas de agua. Porque eso significa simplemente que ya no tenemos agua aquí en la parte superior. Y si dejamos el café por más tiempo, puede pasar que sobre extraemos el café, lo quemamos y nos puede dar también notas bastante amargas. Entonces, una vez que se llene aquí, nada más quite la cafetera del disco y el café estará listo para servirlo. Bueno, ya como les dije antes, la válvula es una válvula de seguridad. No está ahí para señalar hasta donde tenemos que poner el agua, sino esa nada más está ahí por el caso que se crea demasiada presión dentro del contenedor, dentro del hervidor, digamos. Y por ahí puede salir el vapor. Después, muy importante, aquí la parte, digamos, superior donde sale el café, tiene el segundo filtro y tiene también una junta, un hule, que tenemos que observar con el tiempo porque eso hay que cambiarlo. Ya con el tiempo, esto con mucho uso, eso se va a poner más oscuro y hasta incluso se puede quemar y quebrar en algunas situaciones. Y es muy importante cambiar esto porque esto puede afectar la preparación. La tercera cosa es la limpieza. Y aquí hay un mito, sobre todo en Italia, pero también lo he escuchado en otros países muy grandes. Se dice que la cafetera, la moca, no hay que lavarla. Hay que lavarla solo con agua. La razón es que cuando se prepara el café en la moca y la lavamos con agua, lo que va a pasar es que se va a poner una película de partículas finas de café y de aceites del café sobre el metal, sobre el aluminio, digamos. Y se dice que no hay que lavarla para que durante las preparaciones el café no adquiere sabores metálicos. Pero si no lavamos la cafetera, eso es como no lavar nuestros sartenes o nuestras ollas, porque lo que tenemos en la cafetera son aceites, son aceites del café, que es un proceso muy normal. Y si dejamos los aceites ahí, si nunca quitarlos de la cafetera, se van a oxidar y esto lleva a aromas, a olores rancios y eso se van a pegar al café que va a preparar. Y esto simplemente no lo quiere. Ahora, si usted usa muchas veces, muy frecuentemente la cafetera, la moca, no necesariamente lo ocupa lavar todos los días, sino unas 3, 4 veces o cada 3, 4 usos. No solo con agua, pero también puede usar un jabón sin olor y con un pH neutral. Si trabaja en la cafetería y ahí está usando detergente que normalmente usa para la máquina de espresso, donde también para los filtros y para los portafiltros tiene que remover los aceites después de un día laboral, puede también hacer esto. Puede nada más quitar las partes, digamos, como el filtro, el embudo, el segundo filtro y puede enjuagarlo con agua y este detergente. Y esto es súper importante para que simplemente su café sale siempre bien y no con sabores y aromas a rancio. El café que sale de la moca o la cafetera italiana es un café con un cuerpo muy, muy fuerte. La razón es que simplemente las partículas más finas, aunque tenemos el filtro, pasan a la bebida y nos dan esta sensación muy fuerte en nuestro paladar. Además, es un café bastante concentrado, lo que hace que algunas personas dicen que es como un espresso. No es como un espresso porque no se prepara con la máquina de espresso, pero es un café fuerte, con mucho cuerpo y puede ser también un café muy aromático. Ideal para todas las personas que no les gusta tal vez tomarse una taza grande de café filtrado. Bueno, hemos llegado al final de este pequeño tutorial sobre la cafetera italiana o la moca. Espero que le haya gustado. Nos puede dar un me gusta aquí debajo del video y si quiere ver más videos de nosotros, le invito a suscribirse a nuestro canal. Nada más haciéndole clic aquí al botón rojo que ve también debajo del video y cuéntenme qué tal. Usted usa la moca, usa la cafetera italiana, la usa de otra manera, tiene alguna recomendación para los seguidores de nuestro canal. Si quiere nada más ponga un comentario aquí debajo del video y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.